Y esta dirección de gracias a fin de ofrecer este culto a Dios, nosotros sus siervos, debemos agachar nuestras cabezas, postrándonos ante su majestad, y así manifestar temor reverencial y una actitud de admiración y respetuosa a adoración. Porque él vive uno de los éxitos de la vieja guardia al estilo San Luis Hernández, los Lumináres. Los Lumináres Los Lumináres Los Lumináres Los Lumináres Los Lumináres Los Lumináres La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días